El Instituto de Proyección Regional de Educación a Distancia y PRED desarrolló el taller Valoración Ideas de Negocio, espacio académico para los estudiantes de los programas de tecnología empresarial y técnico profesional en producción agropecuaria, esto con el objetivo de valorar los emprendimientos y proyectarlos para su ejecución a futuro. Siempre con todas las cohortes que hemos tenido con la fundación desarrollamos un proceso de acompañamiento al emprendimiento, hoy con la corda número 10 estamos realizando el taller de valoración de ideas de negocio, en esta actividad los estudiantes presentan sus ideas en el negocio y a través del acompañamiento de Estraterra, la universidad y la fundación estamos generando una etapa para construir y aportar a esas ideas. Estudiantes y egresados asistieron a los conversatorios, experiencias de egresados y los análisis de proyectos por parte del IPRED UIS y la fundación Aurelio Llanos Posada. Esta jornada se desarrollaron en el nuevo edificio de bienestar estudiantil del campus principal UIS. Inicialmente la fundación entre sus ramas de apoyo comunitario tiene la parte de educación, con lo cual buscamos los mejores aliados en el país y lógicamente la UIS surgió como ese gran abanderado en la región de los Santanderes para poder adelantar estos programas, no solamente de educación sino ahora también de emprendimiento. Las ideas de negocio me parecen muy importantes porque nosotros desde la ruralidad podemos estudiar, podemos prepararnos y podemos aprender y esto es sobre todo un apoyo, un apoyo, no nos sentimos solos, que tenemos una idea y la podemos llevar a cabo, nos invitan acá, nos dicen de esta forma la pueden mejorar, lo hacen bien, nos dan ideas, entonces es muy importante para nosotros que somos campesinos, que somos del campo, que podemos ser un ejemplo para las otras personas de allá. Estudiantes de más de 15 municipios participaron en esta iniciativa con el objetivo de aprender, conocer nuevas experiencias y seguir el camino de profesionales exitosos. Hoy por hoy continúan con sus sueños y proyectos de emprendimiento para poco a poco ser lo que en un día se propusieron.